Otro golpe de Estados Unidos en contra de los palestinos, la decisión de la administración estadounidense de cerrar la misión de la Organización para la Liberación de Palestina en Washington. La medida fue criticada por los líderes palestinos en Ramallah. El cierre se produce después de que los líderes palestinos pidieran a la Corte Penal Internacional investigar a Israel por supuestos crímenes de guerra. La decisión de la administración estadounidense es proteger a Israel de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad que Israel está cometiendo en los territorios palestinos ocupados y desmantelar el sistema de leyes internacionales y los mecanismos del derecho internacional. Esta decisión por parte del gobierno Trump es la última de varias medidas con las que buscan presionar a los líderes palestinos para que participen en las negociaciones. En meses recientes, Washington ha recortado más de 200 millones de dólares en ayuda bilateral y 25 millones de dólares de ayuda destinada a hospitales en Jerusalén, donde las condiciones ya difíciles pueden empeorar. El problema es que no tenemos trabajo. Nuestros hijos y nuestros maridos no tienen empleo y solo hay trabajo en Israel, pero es difícil ir allá. No tenemos permiso. Estados Unidos también canceló su apoyo a la agencia de la ONU, que proporciona ayuda a millones de refugiados palestinos. El liderazgo palestino cortó el contacto con la administración Trump, quien quiere negociar un plan para la paz en Oriente Medio, después de que el presidente de Estados Unidos reconoció a la disputada ciudad de Jerusalén como la capital de Israel en diciembre de 2017.